¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Far past the frozen reefs The haunted fighting trees Out to the windy beach Far from the twisted reach Of crazy sorrow Yesterday's beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sides With all memory and grace Driven deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow Hey Mr. Tamarine man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey Mr. Tamarine man Play a song for me In the jingle jangle Morning I'll come follow you guitar solo guitar solo guitar solo Play a song for me I'll come follow you I'm going to Play a song for you And there is no place You're going to Play a song for you I'm going to ¡Gracias! 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 What was that true love of mine? My ticket's barely close to me I can't use it anymore Getting dragged to Dr. C Feel like I'm knocking on heaven's door I look like knocking on heaven's door Knocking on heaven's door My heart Knocking on heaven's door Yeah I'ma take this blood from you in the ground Oh I don't want it anymore No Getting down, getting falling down Yeah Feel like I'm knocking on heaven's door I look like knocking on heaven's door Now I'm knocking on heaven's door Yeah I'm knocking on heaven's door I look like so many times before I'm gonna take this blood and put it far away I don't find it anymore I'm gonna leave it far away I feel like I'm knocking on heaven's door I'm knocking on heaven's door I'm knocking on heaven's door Yeah I'm knocking on heaven's door I'm knocking on heaven's door Just like so many times before I'm knocking on heaven's door 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 There are too many people here to die One more time One more time Yeah One more time Let's work for it Yeah One more time One more time The answer My friend To throw it in the wind The answer Is flowing in the wind The equity Is flowing in the wind Fiesta es lo que es el fin. ¡Gracias! ¡Gracias! He left here a long time ago And he's gone a long way And he's come back Mr. Van Morrison ¡Gracias!